En una semanita, eso quería decir, en una semana ya arranca El Tigre Verón. Sí. Se lanza con todo. Sí, y en un, digamos, con una historia muy COVID, digamos, porque tuvimos que parar y no sabíamos si íbamos a poder seguir. Volver, ¿no? Así que para nosotros es un... Primero porque la temporada 2 está muy buena, ¿no? Es excelente la temporada 2, pero de verdad, la primera fue muy buena. Pero esta es una bomba, muy buena. Y tuvieron, arrancaron y tuvieron que parar con 10 meses, estábamos hablando. Y esto que yo decía, que uno por ahí en la pantalla, la gente que lo ve en su casa, el producto terminado no sabe, pero digo, si uno se cambió el color para el personaje, le creció el pelo... Bueno, en mi caso eso no pasó. Bueno, puede crecer igual. Yo, no, la verdad te quiero ser sincero, porque no vine a mentir acá, eso no pasó. No, bueno, pero entre todos... No, pero la pandemia, 10 meses adentro, comiendo, también podés pasar a otro peso o no. Eso sí me pasó. Cambiar mucho. No, y además la experiencia de la relatividad, digamos, que estás haciendo algo y de golpe se terminó. Un poco la experiencia de la muerte que hemos ejercitado de alguna manera. Algunos de una manera muy seria, pero digamos, haciendo la metáfora. Y es esa sensación que de pronto poco importa lo que hacías, lo que no hacías. Y si hay un deseo de igualdad, también la pandemia nos ubicó en un ratito, por lo menos, en una situación de, ¿viste? Estamos todos en la misma. Somos lo mismo. Y eso para mí fue una experiencia muy importante y lamentablemente yo ya empiezo a advertir que me la voy a olvidar, porque ese es un problema que tenemos. ¿Nos olvidamos los seres humanos? Y bueno, es una manera de seguir, pero digamos, había cosas que yo en un punto, yo me pensaba, ¿no? Bueno, cada cual se encontró también, porque hay una pandemia y después hay seres humanos que son individuos, que tienen circunstancias diferentes y viven las cosas de manera diferente y hace una experiencia diferente. O sea que nunca la igualdad existe, es una igualdad de situación y diferentes experiencias. Claro, y por lo que siente cada uno también, ¿no? Y para nosotros parar el tigre fue muy, muy, bueno, yo creo, muy fuerte, muy... Y sí, y como brusco también, ¿no? Porque al principio me acuerdo que no se sabía mucho y de repente... Sí, de golpe cambió la vida de todo el mundo, porque aparte quedarse adentro, no sé, la primera vuelta creo que fue, bueno, diez meses adentro o parar de trabajar cuando uno viene trabajando, todas tus rutinas. Y con incertidumbre, porque eran 15 días y después... Y entonces como que nunca se ponía de vuelta a rodar la rueda. Pero quiero mostrar imágenes de lo que tenemos del Tigre Verón 2, que se viene con todo el 17 de octubre, a las 23 por el 13. A ver... Terminé en cana por cubrir a mi hijo, pero no me arrepiento. Por mi familia y los que me son fieles, soy capaz de esto y mucho más. No sabes lo que daría por salir un rato de la jaula. Vas a salir. ¿Me lo prometés? Sí. El Tigre descuidió su rancho y ahora me toca a mí. Yo nunca pido permiso y siempre tengo lo que quiero. Si el Tigre quiere el sindicato de vuelta, que venga nomás. Lo vamos a estar esperando. Pusieron otro interventor. Estaba esperando, Verón. ¿Qué sos? Está terminado, Verón. Nos coparon el sindicato. No sé quiénes son, pero son bien pesados. ¿Se te metió Georgi en el gremio? Sí, son dos hermanos. Son dos lacras, Miguel. Traburé con ellos antes de caer la última vez. Son los capos de la mafia del mercado de líneas. Nadie, nadie le dice que no a Georgi Alvarado. Tenemos que haber aceptado lo que nos daba el Tigre, ¿eh? No, hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo están estos? Como siempre, pide cañón. No hay que dejar que se haga fuerte. Hay que meter a Alvarado y morfarlo vivo. Pasó el tiempo, ¿no? Si me le pediste, venga a buscarte. ¿Para gozar por tu hermano? Está muerto. Pusieron en el sindicato a un desconocido. ¡No nos vamos a permitir, carajo! ¡No nos vamos a ir hasta que no nos devuelvan el sindicato, carajo! Es hora de volver a recuperar lo que es mío.